...el momento de la sección que pide todo el mundo... No tengo agua, no tengo agua, no la estoy pudiendo empezar Pedí expresamente a producción hace una hora y media... ¿No tenés mate para hacer? ...que me traigan un termo... ¡Ah! ¡Ah! Caloría, te da un cartelito de Fini, te arraste en escribir el cartelito de Fini, por eso no le trajiste a tiempo Este... ¿Este qué? No, la producción... ¿Este qué, viejo? Muy floja, viejo, le vengo pidiendo un par de notas hace un tiempo... ¿Y no te las consiguen? Y no me las están consiguiendo, no son notas complicadas, la verdad... Abajo... Abajo... ¡Pero! Tres empanadas ¡Cerrame el portón! ¡Vos te hiciste! ¡No! Esto es los jedes, maestro, haciendo nieve boliviana Una canción que, bueno, habla de eso que vos estás pensando, ¿eh? ¿Serio? Las 12 y 18 son... Hace 11.6 o 11.8, 11.8, ¿no? La temperatura, que jodido que es el tiempo en Canal 13, ahora que lo veo... ¿Qué temperatura hace, Santi? 11.8, maestro ¿11.8? ¿12.19 la hora? 12.19, 11.8, podrían cambiar... Son muy parecidas las dos cosas, ¿no? Podríamos decir todo 12.19, ¿y quién te va a decir algo, no? Un mensaje para el oyente Mariano Aparicio, que utilizó el hashtag Tres Empanadas, lo vamos a hacer... Te has aportado una idea genial, Mariano Aparicio, lo vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a hacer las efemérides, Tres Empanadas, en breve... Claro, que escalo, estás con una remera de Black Flag, eh... Black Flag, sos, eh... Stretch. ¿Por qué? ¿Straight? ¿Straight Edge? ¿No sos? No, ¿por qué sos Straight Edge? No, 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 no... Minor Trade no te gusta, no te gusta, no te gusta. No, Minor Trade sí, pero Black Flag me parece que no. No, no era. No era Straight Edge. Vamos. Esos Tres Empanadas, el segmento informativo más importante de la radiofonía mundial, estamos con Clemente, con Alesi y con Sebi. Como Lili, hola. Y otro Sebi, el muchachito este de García, también en la cosa, y la producción a cargo de Fini marcó que hoy trajo agua para el mate, así que la vamos a nombrar a la otra piba. Nada, porque la verdad que la vi como haciéndose la que hablaba por teléfono todo el día. Bien, muere una pareja por caer por un acantilado en Portugal, mientras se hacía una selfie. Me encanta, me encanta, tiene que salir un libro con las últimas selfies de gente que murió, viejo. Se trata de dos turistas polacos, que se precipitaron en el vacío, en el Cabo da Roca, Cabo da Roca, eh. Da Roca. Da Roca, eh. Ante la mirada horrorizada de sus dos niños pequeños, que hermoso, felicitaciones de acá. Felicitaciones de acá. El celular, ¿dónde quedó? Espero que en manos de alguien que pueda guardar las fotos, puede ser hermosa. Noticias Relacionadas, Kim Kardashian publicará un libro de selfie. Muy bueno. Esto es maravilloso. Lo quiero, es un buen regalo, es un buen regalo irónico para la Navidad, para cumpleaños. Hemos llegado, hemos llegado juntos. Te caes con eso y es una gloria, eh. Tipo, Calo, feliz cumpleaños. Cumplo en octubre. Selfie de Kim Kardashian, es tremendo. Yo cumplo en octubre. Si sale en octubre, si per octubre está, me lo regalamos a vivir. Saldrá la venta en abril de 2015. Está concha tu madre. Y bueno, año que viene. Ya es tu madre, Calori. Te odio. Lo que me llama más la atención de todo esto es que hemos llegado a un punto de la cultura occidental donde lo que antes era un chiste, que era alguien que agarraba al revés una cámara de fotos y se sacaba una foto pensando que se la sacaba a otro. Hoy por hoy es una moda, ¿no? A esto hemos llegado, en cualquier momento se empiezan a desleer libros. Hashtag tres empanadas. La hija de Madonna deslumbró con sus curvas, Lourdes, que le lograron solucionar el tema del vello facial, pero no le han podido solucionar el tema de los hombros. Ah, no, es un flaco. Ah, no, es un flaco. Sí, un flaco. No le han podido solucionar. Dejen de vendernos. Tiene mucho palo. Palo otra vez a mí. Dejen de vendernos esta vida. Y pero el padre no era el cubano. Sí, sí, el padre era cubano. León, león. ¿Cómo coge ese cubano? ¿Cómo coge ese cubano? ¿Qué dijo Fito Páez sobre el escándalo con Mingol? Es linda igual este... ¿Qué dijo? ¿Te parece linda? Es que sé, Madonna tampoco es... ¿Qué dijo Fito? ¿Qué dijo Fito? Madonna era. El músico brindó un concierto, ah, en Córdoba, y durante el show se refirió al revuelo que se originó tras de hacerse pública la letra de la canción. ¿Sí? ¿Ya dijo qué quilombo que se armó en Twitter? Listo, eso fue todo lo que dijo. ¿Qué quilombo? Hicieron una nota, hicieron una nota con una, dos, tres, cuatro, cinco. Siete párrafos para poner que el tipo dijo, ¿qué quilombo que se armó en Twitter? Sí, una cosa quería decir, ¿qué quilombo se armó en Twitter? ¡Sí! ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Y la nota es tipo, Fito que editó el amor después del amor en 1991 y después... ¡Bla, bla, bla, bla! ¿Qué quilombo que se armó en Twitter? ¡Los hijos como vienen! Hablando... No hay retuit si no hay... Vanidad. Y hablando del quilombo, de que se armó en Twitter, la Bessi y Yalina Escrepante hablaron de sus Fotos Cos, ¿eh? ¿Qué dijeron? Estas fotos no nos avergüenzan, dijeron, ¿eh? Y no. Y no, ¿a quién le van a avergüenzar unas fotos así? Está el pocho comiendo empanadas, todo bien. Está al borde de comer una empanada. Está al borde de tres empanadas, pero una sola. Mirá lo que estoy comiendo. Sí, Candelaria Tinelli y Florencia Torrente son Ladies in Art, ¿eh? Este martes el espacio Miro Lockett, el hambre, la gana de comer y el hambre. Se abrió para albergar las múltiples facetas artísticas de Candelaria Tinelli y Florencia Torrente, ahí, Sofía Sarkani, que debe ser la hija de Ricky Sarkani, ¿eh? El otro día me crucé con Ricky en una vez. El marco de exposición bautizada Ladies in Art, ¿eh? Así que si quieren ver dibujos de un niño de cinco años pueden ir a ver los de Miro Lockett y también los de, este, las hijas de esa gente. El otro trabajo de Elba, la ganadora de Masterchef, ¿eh? Más allá de la fama mediática que adquirió luego de consagrarse, papapapapapá, este, ella es telemarketer, ¿eh? En los domingos y feriados en una unidad de pronta atención en Avellaneda. Así que nos ponemos... Huevo a la disco, ¿eh? Pero podría ponerse a cocinar para afuera. Hay que llamar, hay que llamar y cuando te tienes, disculpame, ¿cómo? Para que el huevo no se... Claro, esa es la unidad de pronta atención, claro, ¿cómo hago? Los pidió contra la pared, mitos, realidad, le hacen esas preguntas. Podrían ver, podría armar un curro ahí, me parece interesante. Este estreno de pasión con nuevo conductor, ¿eh? Lisandro Carret, ¿eh? Tuvo su autismo... ¿Es el hijo del pato? ¿Volvió el pato Carret? El hijo. El hijo, Lisandro. Tuvo su autismo al frente del ciclo bailantero que se emite por América, ¿eh? Era mago. Y el apoyo de los suyos, ¿eh? Lisandro Carret era mago, era mago. No se veía... No se veía alguien agarrar un fierro caliente, más grande desde De La Rúa, ¿eh? Pero perdón, perdón, Carlos, que te interrumpa. Un nuevo conductor para... Y él declaró, como parte de esto, uno no es reemplazo de nada. Y es claro, pues si te pones a pensar que entraste a reemplazar a Cristian Hunte, tenés que pegar un corchón en un barrio. Me acaba de... Me acaba de abrir este... El arcón de los recuerdos, la brujita marahunta. Voy a llorar, pero... Voy a llorar. Lisandro Carret estaba en el Erfo. Estaba en el... Bueno, ya no. Trae suerte. Trae suerte en el Erfo. Teo, sí, sí. ¿Cuál es el Erfo? Ay, nana, a tu cola le falta crema. Jorge Real contestó a las fuertes declaraciones de su ex mujer, ¿eh? Silvia Dauro, la uno, realizó duras críticas al conductor de intrusos en una entrevista, quien respondió a través de las redes sociales, ¿eh? Las fotos son un recuerdo, a veces, de una mentira. Lo que vale es lo que pasa hoy. Por cierto, me desperté y vi a mis hijas. Están a mi lado, dijo Jorge, sin poner punto al final. Qué buena onda, Luis. Porque es una cosa que él ha decidido no hacer nunca. Valeria Maza se confiesa, no quería ser modelo. Más que nada para no estar cerca de los putos, ¿no? La bellísima Rubia se refirió a su vocación filantrópica, ¿eh? Y la destacó por encima de su carrera profesional en el mundo de las pasarelas. Qué lindo. Buenísimo, vas a ver el tema de las filas. Sos una persona hermosa. Desde Dubái, Matías de Federico saludó a sus hijas. Es muy duro estar sin ustedes, mientras no levantaba la mirada en el sky. Qué lindo. Los padres de Axelón destrozaron este tema para siempre. No te metas con los padres de Axelón. Javier Chirón destrozó esta canción. Hola, buen día. ¿Cómo anda? Les habla José de San Martín. José de San Martín. José de San Martín. Como siempre, estoy escuchando acá el trabajo. La verdad que el programa es una gran compañía. Sí. Es más, más, es tan buena compañía y se lo recomendé al jefe de mi trabajo. Y ahora lo puso para toda la plata en la radio. Que se escucha para todas las personas. El sargento Cabral también te escucha. Muy, muy bien. La verdad que el programa es una muy buena compañía. Y se nota la calidad humana que tiene el profesionalismo con el que trabaja. Gracias. Los felicito, la verdad que son excelentes. ¿Está por esperar? Está emocionado, ¿no? Está por probar. Tardó menos en el que nos escuchamos para el programa. Me he escuchado para el programa, buenísimo. Bueno, les dejo un fuerte abrazo. Dale. Me tengo que ir a su hija. Basta, por favor. Qué largo ese mensaje. No hay un límite de llamado. Carmen Barbieri Apaleo. En la justicia nos vamos a reír y mucho. Todos, Carmen, todos. Sí, no hay más mensajes. Quiero más mensajes. Me gustaría escuchar más mensajes. Sí, no hay más. No me digas que no hay más. Qué terrible. ¿Esto qué es? Esto lo conozco. Esto es... Está más gratis, claro. Está más gratis y yo tengo una piedra. Yo tengo una piedra, una canción hermosa, sí. ¿De qué habla? Habla de un... Hay más, ¿eh? Hay más. Te estoy informando por el libro de atrás. Habla con su rostro de delincuente. Se avisan por la cucaracha. Con Polino enfermo. Polino enfermo. No. Titular, primer titular. Polino enfermo. Segundo titular. Con Polino enfermo, Adrián Payares condujo. Ponerle la firma en América. Informa Rating Cero. El sitio de Adrián Payares. Muy bueno. Buena onda, ¿eh? Abrazo grande. Ya lo reemplazaba. ¿Te puedo pedir un villancico? ¿Tenemos villancico, por favor? Te dormiste. Pido silencio primero. Es verdad. Pido primero silencio y quiero decir que... Una nueva oportunidad ha llegado para que festejemos juntos la Navidad. Porque Luciana Salazar afirmó que están resolviendo todo con Redrado, ¿eh? Así que van a volver. Y se van a volver a separar. Y va a volver a ver Quilombo. Así que nos pone muy contentos de parte de todos los que nos gusta ver gente sufriendo en televisión. Es que buena onda, loco. Qué lindo, ¿eh? Otro escándalo para Maradona. Saquemos la Navidad porque esto fue gravísimo. Otro escándalo para Maradona cacheteó a un periodista, ¿eh? Esta tarde... ¿Por qué? Esta tarde... Ayer. El 10 fue al teatro junto a su hijo y por defender a Verónica Ojeda golpeó a una persona. ¿A quién le pegó? A un... No se sabe bien. No. Dicen que era como un transeúnte, pero... Porque era como... ¿A quién le pegó el Diego, no? Y sacaban a los mobileros por teléfono y dicen... No, no lo conozco, la verdad. Estamos... Es un lindo juego. ¿A quién le pegó el Diego? El... ¿Te pegó Diego? ¿Ya le entregaron el premio a Rodolfo Walsh o todavía no...? No, está bueno. Ah, ok, ok. Está bien. Pamela de Los Ángeles. Ya hablamos de Pamela de Los Ángeles acá. Sí. Nos gusta. Pamela de... Sí, sí, sí. De claro, se puso mal. Pamela de Los Ángeles. No tuve sexo con Maradona. Fue solo un beso. Dice, en una foto... El de la tapa de la red. Donde no deja nada librado a la imaginación. Pamela de Los Ángeles. Está quedando una bicicleta. Sí, sí. Venís en bici 20% de acuerdo. Sí, sí, sí. Es muy bueno el tatuaje de Madonna, Pamela de Los Ángeles. ¿Es Madonna? Sí. Pensé que era cita Merell. Sí, sí, sí. Entra en la sección tatuajes falopas. A ver, eh... ¿Tenemos mensaje? Quisiera dejar un mensaje diciendo cuáles son las razones porque Juan Ramón Riquelme se fue de Boca. Ramón Riquelme se cansó de Boca por las sobremesas cancheras en la que desde enero Daniel Angelisi se jactaba de que el 10 no iba a seguir. Esa es una de las causas principales. Es muy bueno. ¿Qué razón, viejo? Es muy bueno. Se dice en verdad. Seguimos hablando Pamela de Los Ángeles, el pasado oculto de la nueva chica de Maradona. ¿Eh? ¿Viste? Ahorita te mostramos todas las imágenes que la mujer mantuvo un vínculo cerrado con el 10. ¿Cuál es el pasado oculto? Sí. Son las fotos del desfile que protagonizaron el reconocido boiche cocodrilo entre 2009 y 2009. Cerraron un pasado ocultísimo. Si hubiera sido repositora del Ateneo, te la tomo como una cosa de un pasado oculto Pamela de Los Ángeles. Pero esto, sinceramente, no le veo mucha. No, no tengo. Solución. Saira, no tengo por qué repetir el mismo destino que mis padres o mi hermana. ¿Hay un video de la madre de Wanda peteando? ¿No? No. No. Ah, no sé, porque el mismo destino... No seas así. No sé. Me llamó la atención. No seas malo, Calo. Luna de Miel en Chile. Evelyn y su novio. Y una romántica selfie. Desgraciadamente no fueron los que cayeron por el precipicio. Están los dos muy garchados, ¿eh? Acaban de garchar. Mostrale de caro, pregúntale. ¿Esta es cara de recién garchada? ¿Vos qué sabés, Seba? ¿Esta es cara de recién garchado? Seba, vos que amás a Evelyn, ¿sentís que te la están garchando? No, 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 en ese momento no, no, todavía no pasó nada. ¿Qué picardía, viejo? ¿Vos sentís que no pasó nada entre ellos, que te está esperando a vos? ¿Qué pibe? Dos. Él tiene 4'6", ¿eh? Ciudadano americano. Joven, jovencito, jovencito. Radicado en Nueva York. Robes. Esta semana estuvieron disfrutando unos días de pasar en Chile. Bien. Compartieron una romántica selfie. Internación de su mamá, Soledad Aquino, que fue internada por un cuadro de celulitis. ¿Eh? ¿Siguro no me lo puede explicar? ¡No lo cuen! ¡No lo cuen! ¡No lo cuen! Es terrible. ¿Qué es eso? ¿Jay Z? ¿Kani West? Esto es, esto es Kani West con Jay Z. Todos juntos haciendo Little Soap. Una canción que, bueno, pegó mucho en un momento. ¿Tenemos más llamados del público? Adelante, por favor. Buen día, mi nombre es Irene, soy de Morón. Hola, Irene. Sí, me acuerdo cuando alunizaron. Estábamos en el viaje de egresada entre Tucumán y Salta en 1969. Mi documento terminó en 771 y deseo participar por el libro de la ciudad. Irene, Irene tenía, ya está en el viaje de egresada cuando alunizaron. La mujer, no, la pregunta no es cómo termina el número de documento, la pregunta es cómo empieza el número de documento. Andrés Nara, enamorado, queremos una botinerita, dice Andrés Nara, que presentó en la revista Caras a su novia Karina Tononi. No sé si la tienen a Karina, una cantante multifacética, ¿eh? Se mostró muy enamorada de la cantante y dijo que estarían buscando, mantendría, habrían mantenido, estarían buscando criatura, ¿eh? Porque él se da cuenta que para la altura donde la criatura tenga más o menos la edad de ir a Sunset, Wanda ya va a ser el viaducto Carranza, ¿no? Así que vamos a tener que hacer algo con eso. Por su labor solidaria, Natalia de Negri será jurado de los Emmy. Hay noticias que no tienen remate, ¿no? Sinceramente. Impresionante. Y por último, quiero pedirte una música reflexiva, triste. ¿Podemos? ¿Tenemos un pianito? ¿Tenemos una cosita? Uy, 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 uy. Se cumplen tres años de la desaparición física del cantante de cumbia romántica. Sus fans lo siguen recordando con sus grandes éxitos románticos. Debido a homenaje de tres empanadas a tres años de la muerte de Leo Mattioli. Mientras los médicos siguen esperando que el cadáver se seque. Paso. Gracias. Esto. A mí, a mí me escucharon los doctores paranoicos, por ejemplo. ¿Ya salió los doctores paranoicos? Ya salió. Estoy muy desconectado de la realidad. Ponen la que quieras porque sos una gran persona. Ya fue. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro. Pero. La. Hasta la calle. La.